Vaya hombre, si ya sabía yo que era demasiado perfecto para ser verdad. A ver si te vienes o qué, ¿qué sabes? Pues si estoy sin desayunar ni nada. Cogemos unos hongos y los he preparado para almorzar. ¡No te digo, arrímate! ¡Cogemos unos hongos! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón que ya sabía yo! ¡Qué cabrón! ¡Este día no vas a almorzar! ¡Venga! ¡Date prisa joder! ¡Anda tira, alicate! Aquí a coger hongos, ¿no? Voy a hacer una cosa. Vamos, cogemos unos poquitos para almorzar y luego vamos a por los buenos. ¿Parece? Seguro que habrá, ¿no? De mí no dudes. Vale, vale, vale. Cogido, cogido. Te hagas tú la broca que tenés con todos los del pueblo y yo a las 8 de la mañana aquí tocando la diana. Ahí va, madre mía. Madre mía la que nos espera. Dejamos las trompetas y la comparsa en el pueblo y volvemos a la paz del bosque. Oye, Miquel, no puedo creerme que vienes al bosque sin desayunar. Bueno, vas a coger primero los hongos para mañana hacer un pequeño almuerzo, coger un poquito de fuerza y a ver si... Hay suerte, ¿no? Y cogemos algo, ¿no? Algún hongo. Algún hongo. Algún hongo. Algún hongo y otra que cogeremos. 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 ¿Has dicho monguí lobo? Monguís, pero monguís aquí no creo que haya. Sí, estamos un poco bajos de altitud. Aquí al lado sí que hay. En algún otro sitio y eso sí que hay. Nada, vamos a hacer un poquito de hambre para almorzar y bueno, yo iré de guía. Y lo que no quiero es que me piséis. Pero tranquilo. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, pues vamos a ver un poquito. Buen trío el que se nos ha juntado. Dos han venido de muy lejos, desde fuera de Euskalhería, Magallón, provincia de Zaragoza, al lado del Moncayo. Por cierto, buen sitio Pasetas. Pero veo que ellos tienen poco conocimiento. Pero nuestro amigo Goñi, habitante del Baztán, seguro que nos va a dar buenas lecciones. Y además, humor no va a faltar. Lo vamos a pasar muy bien. Te cuidas sin pisar, ¿eh? Sí, sí. Sin pisar es por resbalarme, ¿no? Dices. Qué guapa, tú. Joder. Mira, ¿ves? Mira, una. Hostia, qué guapada. Mira, lleva agua, ¿eh? Ahí tenemos más. Otra, otra, otra. Pero estas son de esto. Mira, con todo lo que ha llovido estos días, tiene hasta agua en esto. Mira, para que se vean bien las cámaras, échale un poquito de vino para que se vea que es un estilo de copa. Pero un poco, ¿eh? Que no hay mucho. Y echamos un trago también ya. ¿Vas a echar a perder el vino? Pero un poco, ¿eh? ¡Uy! Vale. Mira qué color, ¿eh? Estos no son comestibles. No? No. Estos no son buenos. Ah, estos como se llaman. Estos... Estos... Pues no habéis dejado marca ni nada en esa seta. Pero el vino... Aún no se mosqueará. No sé. Mira, eh. Mira, eh. Qué hostias lleve aquí en Basta. Bueno, tú, eh. Mira, no hemos hecho más que entrar. Y enseguida... Oye, ¿aquí solo beben las setas? Un trago de vino, ¿no? De la copa, no. De la copa, no. Un trago de vino, se lo vamos a echar, ¿no? Total. Este vino... Tenemos solo privilegio de nosotros. Es el vino de Pepito, del padre de Lobo. Este de Pepito. Y se va. Este vino se va, coñi. ¿Que se va? ¿A dónde se va? Se va, pero se va para adentro. Sí. Vamos a abrirnos un poquito así. Uno de ahí arriba, otro por aquí. Y es que nunca he ido a coger setas, tú. Dejamos al rey, al huevo y el pedo de Lobo y volvemos con el verdadero Lobo, Goñi y Sergio. Por cierto, Sergio, ¿tú crees que hoy llegaréis a desayunar? A este paso algo verde de aquí tendremos que comer. Roble, eh. Hostia. Estos son todos robles. Roble, este. Mira que hay una tú, coño. Pero gorda, eh. Mira que cachoseta tú. Ese es hongo, ese es hongo. Ah, es tu hongo. Mira un poco mejor. Si no había visto en mi vida. Mira un poco mejor. ¿Tú de aquí no ves nada? Mira que hay otra, parra. Hostia, ¿dónde? ¿Y el otro? Hay tres. Ahí, ya lo veo yo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, lobo. Ahí. Ahí. ¿Dónde? Ahí. Ah, sí, ahí, ahí. Hostia. Ahí tienen los tres. Estos son buen bocado, eh. ¿Dónde está el lobo? Mira, ahí hay uno que es enorme, ese. Y luego ahí hay otro. Y ahí hay otro más pequeño. ¿Esto se puede comer, coño? Estos sí, estos son los hongo, eh. Tú coge ese, métele debajo, la mano, lo sacas. Como fuerte, eh. Mira qué majo, tú. Te pincha, tú. A ver. Sí, mete la mano debajo. Ah, coño, que me pincho. Con los pinchos. Ah, me ya pincho ni hostias. ¡Ah! Ahí. Bien. Sergio, ¿el primer hongo de tu vida? El primer hongo de mi vida. Para hacer un micrófono. Oye, pues aprovecha para saludar. Hola, ¿qué tal? Aquí probando. Un, dos, tres, va. Mira, te voy a enseñar. El culo, lo coges. No hay que dejar marcas, pero bueno, este sitio, ¿cómo será? Pues yo, para no dejar marcas, es un poco difícil. No, por los hongos, digo. Le quitas así un poquito el culo. Un poquito, un poquito el culo. Más arriba. Pero que está todo el trozo de oro. Ah, solo a raíz. Eso es. Ya le pasas un poquito así. Ah. Lobo, ¿nunca habías visto un hongo? ¿Así tan grande? Esto no lo había visto yo nunca. ¿Tú qué te has dado el trozo de oro? Aquí más tarde tenemos todo lo grande. Pero le quiero decir dónde estamos, ¿no? No. Vale, vale. Esto aunque menguará en la sartén, pero aún así, ¿no? Eso es medio bocado, tuyo. Hay que coger tres más. Tres más, no. Hay que llenar la cesta. Mejor que un mongui, ¿eh? Eso tiene bastante más que un mongui. El mongui. No, uno, dos y ahí. ¿Y el otro lo vais a coger o qué? El otro está ahí. Cógelo, lobo. Ayer estuve dos horas y pico, ¿eh? Buscando hongos y dejad aquí para que vengáis a coger vosotros hoy. A ver, le quito esto, ¿no? Y la parte de abajo, un poquito. Y así lo haces así. Así le quitas. Menos. Luego eso ya se limpia, ya. Haces así. Solo un poquito. Os vais a quedar sin carne. Sí, sí, no, que no estamos para partidas. Oye, coño, ¿y tú dejas los hongos en el bosque? Yo dejar un hongo, no, no, no. Ya puse así, a la cesta. Así, ¿eh? Hasta que te cae a col, ¿eh? Hombre. Los pequeños hay que dejarlos, coño. No, no, no. Sí, hostias. Los pequeños hay que dejarlos, tú. ¿Y luego de qué vienes? ¿A los dos días a buscar? Claro, o si no para que esté, para que venga detrás. No, 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 que venga hasta que se joda. Que madrugue más que los otros. Lobo, ¿tú dejarías los pequeños en el monte? Hombre, si son muy pequeños, yo que sé, y es que nunca he cogido setas, pero... Tú, los mongis son pequeños, ¿eh? Oye, Sergio. ¿Eh? ¿Qué vais a hacer con esos hongos ahora? Vamos a hacer un almuerzo, pero muy bueno. A mostrar, vamos ahí, sí. Vamos a bajar. Podemos preparar esto, que vean cómo preparamos un poco esto. Vosotros, si veis el de porongos, venían de mí. Vale, pues. Ahí, ahí. No, no. Sí, pues yo crudo, mira. Porque si no, es la única forma de coger. Los tienes preparadicos. O si no, que se lo pregunten a Goñi. Veremos si es capaz de saciar al lobo y a Sergio. Miquel, ¿qué nos vas a preparar? Los tres festos primeros que hemos cogido, los vamos a hacer para hacer el almuerzo. ¿Y los corto como tú? Cortas el culo. Limpiar. ¿Los ajos hay que cortarlos? Sí. Hazme láminas y ponme en el sartén. Vamos, un poquito picante, ¿eh? Yo, cayena, ¿dónde echaría una más? No, bien hecho, bien hecho. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues bueno. Un revuelto. Un poquito revuelto de hongos. Hacer los hongos y cuando están los hongos yo hago todo en el mismo sartén. Romper los huevos y todo ahí y revuelto. O sea, no, tortilla no, revuelto. Hostia, el otro día me cojo una guindilla y la cojo con la mano, ¿no? La parto así, la parto con la mano, la echo, la parto a trozos, pero así. Y luego, pues no sé, y me toqué así, un poco así, no sé. Y me ardía, tú. Me ardían los hongos. ¿Y de qué? Pues del picante, tú. Ya seguía del picante. Pero, joder, dije, madre. Has picado, va que encendía, tú. Ahí, 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 ahí. Ahí está vos, ahí está vos. ¿Y eso hay que hacerlo mucho o no? Sí. ¿Tú cuándo sabes? Cuando cambias un poco el color, ¿lo ves? El color. Mi madre suele hacer frito, 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 frito. A mí me gusta un poquito menos hecho. ¿Te has visto de todo lo que había? Sí, sí, vengua, vengua, bastante. Vamos a guardar el aceite este, porque esto es mucho aceite para hacer revuelto. Entonces guardamos un poquito y echas los huevos aquí. Sácate el fuego para que no se vayan friendo. Entonces, lo que no se hace es tortillas, lo que se hace es un... Un revuelto. Un revuelto. Y el revuelto es... ¿Tú huevos vas a echar? Es revuelver, no. Vamos al fuego. ¿Sí? Siete huevos, tú. Bueno, eso es lo que quieres hacer, el revuelto. A ver si se hará. Seguro que revuelto. Sí, sí. Ni que ahí está lo que está, ¿eh? Si no le coges el punto bien, se pasa. ¡Je, je, je! Tú me has dicho que estás a dieta. ¡Mmm! Ahora sí que huele, ¿eh? Joder, ya te digo. A ti por eso te cae bien, Goñi, porque te... Te engaña. Por la boca te atrapa a ti. A ver, esto se come con cariño, ¿eh? Y con placer. Mira, ves, al final se queda... No es como la tortilla. Se queda roto en... Se queda jugoso, jugoso. Pero que ya no has quitado los picantes. Claro que lo he quitado. Sí. No te fías nada tú de mí, ¿eh? De esas cosas no, pues... Pues aquí has de fiar de ti. Bueno, ¿qué? Está delicioso. ¿Logo? Es una pena que se acabe ahí. Está muy rico. Pues bueno, eso es lo que tienes que hacer luego, tú. Hay que coger más para que podáis llenar más la tripa. Luego a la tarde... Esto vamos a hacer... Lo vamos a probar allá en el monte crudos. Crudos. Así está muy bueno. No te fías nada de mí. Te he hecho así y estarán buenos. Te daré crudos y también estarán buenos. Pues... Te daré... Un abrazo y un beso muy fuerte. Lo que viene ahora. Lo que viene ahora. Te cojamos muchos. Y en pocos trozos. Es que te voy a cantar mucho. Tienes que aguantar ahora hasta mediodía, ¿eh? Tienes que aguantar hasta mediodía ahora. Menudo manjar. Un buen revuelto de onquis. Goñi, Lobo y Sergio no tienen suficiente con lo que han desayunado... ...y han venido a por más. Oye, Sergio, ahora que tienes mejor cara. ¿Qué tal el desayuno? Aún me quedé bien. No. Yo pensaba que iba a haber menos, ¿eh? Tú, lo has tenido un revuelto bueno que hemos comido. La hostia, ¿usted quién es? A ver, si llena mucho la tripa... Hombre, a ver, que ahora no me puedo agachar casi. O sea que... Tú, pues fíjate. Nosotros andamos fácil en el monte, pero... Yo he hecho más que nada por ti. No, yo voy a haber perdido unos kilos andando hoy. Porque... Ahora tengo que recuperar. Me hago con la comida. Tú, la hostia, te has quedado en el chasis ya. Te has quedado en el chasis, cago en Dios. Lobo, a por setas, ¿no? ¿Vamos a por alguno más o qué? ¿Habrá que comer un pecado? ¿Habrá? Sí, que hay más, que tengo dejado yo por ahí. Bueno, bueno. No confiáis nada en mí, ¿eh? ¿Y habrá monguis? Los de los monguis vamos a dejarlo. Joder con los monguis, ¿eh? Joder con los monguis, ¿eh? Joder con los monguis. Ah, la tabarra. Yo era malísimo cogiendo monguis. Mientras mi primo se cogía 800 o 900, yo me cogía, pues, 20, 30 o 40. ¿Y eso? Porque... ¿Lo ves? Yo era la primera vez y, claro, pues eso, no los ves. Y, además, la mitad de los que cogía no valían, que no eran monguis, que eran de otra raza o lo que fuera. Era hierba. ¿Y qué hace a tu primo con 800 monguis? No sé lo que haría. ¿Sopa o algo? Haría... Caldo, caldo, ¿eh? Vale, a ver si buscáis algo para comer y que tenga más fundamento que un puñado de monguis. Mira, esto... Esta es la... Me da que han encontrado algo. Esta es la famosa bardilla que le dicen. Esto se come mucho en la zona de Vitoria, de Álava. A ver. ¿Qué nombre es la pardilla? La pardilla, sí. Esto seguro... En vuestro polo solo que tenéis alguna, ¿no? Alguna habrá. Una pardillica. Uy, cuidado. Me parece que Goñi se ha equivocado esta vez. Pues Mikel Goñi no ha acertado en esta ocasión. Y es que es una situación que se repite con muchos seteros, que confunden esta seta tóxica con la auténtica pardilla. Las dos especies son muy parecidas y, en caso de duda, conviene no recogerlas. La falsa pardilla o seta engañosa produce fuertes trastornos gastrointestinales y es la causante del 90% de las intoxicaciones. Son blancas blancas, ¿no? A ver, déjame de cuchillo. ¿Y estás seguro de que esta seta se come, Mikel? Esto, generalmente, picas, o sea, haces en tipo lámina así y a la plancha. Parecido a lo hongo y así, pero esto a la plancha sin condimentos y nada, echas un poquito de picante si quieres, un poquito de cayera y tiquitaca. Los cogemos pues todas. Lobo, ¿qué te parece? Bien, ¿no? Este, para comer, eso no tiene problema. Ya, pero precisamente esa seta... Este aquí tampoco. Pues espero que, antes de que se termine el programa, se os caigan esas setas del cesto, porque, si no, vamos a tener que llamar una ambulancia. Mira, Cos, Lobo, aquí hay truños. Mira. Mira si hay monguis. Mira, ¿qué hay que hacer? ¿Levantar el truño o qué? ¿Eh? Mira, no coja la cagada con la mano. No, pues es un mongui, ¿no? Yo creo que esto es un mongui. ¡Ah, qué vista tengo! Hostia, parra. ¡Ja, ja, ja! ¿Es un mongui? Sí, yo creo que sí. Pero es muy gordo, ¿eh? No, que no me lo como. Pero me lo voy a guardar. ¿Eso es un mongui, Lobo? No sé, yo diría que igual sí, ¿eh? Es un parico solo, es mongui. Es que, pero son mucho más pequeños. Yo los que he visto son mucho más pequeños. Pero uno era así, y es como un paraguas. ¿Y qué efecto produce eso? Alucinógeno, según lo que te comas también, ¿no? De mongui. Si comes muchos, pues mal, ¿no? A lo mejor demasiado. Pero si comes unos pocos, pues así, no sé, se está a gusto, ¿no? O sea, la dosis para cada uno, pues era diferente, ¿no? ¿Y a ti qué efecto te produjo? A mí, no sé, como risa bastante. Es que no te paras de reír y te ríes por todo también, ¿no? Yo me estoy riendo, pero no he comido nada, ¿eh? Sí, a lo mejor tampoco hablas mucho porque te cuesta hablar, pero te ríes, tal vez. No, mira. ¿Tú has probado alguna vez, Miquel? Yo sí. Secos. Ahí. Sí, yo seco, está bien. Sí, pero... ¿Tienes que comer? No sé. Pues una vez vimos una campa así y ahí estuvimos comiendo. Que pasó un hombre al lado con una caballería, ¿no? Con una llevo o no sé lo que era. ¿Eso te pareció? ¿Porque ya veías alucinaciones o...? Que dijo, mira, esto diría, ¿no? Pensaría, ¿no? Yo comí cinco o seis, así. La verdad es que no noté nada de esto. Luego el chaval ese empezó allá y dije, oiga, hostia. ¿Y la que me he salvado? Sí, sí. Yo dejé, sí, sí, sí. Ahora vamos a empezar al sitio vuelo de los hongos. A ver si es verdad, es verdad, porque... Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca. Vamos a coger así en un cuarrico, vamos a coger bastante. Pues antes de que el lobo empiece a alucinar, vamos a dejarnos de monguis y vamos a por las setas que llenan el estómago, que esas son las que le hacen flipar a Sergio. Ya empieza un poco el hambre. ¿Eso son castañas? Mira tú, Travis. Ya, vamos a guardar castañas. Mira, luego os voy a preparar unas castañas hechas en filetes, le tiradas con la ensalada. ¡Ah! ¡Ahora que pinchan, cabrón! ¡No, no, jodas! ¡Ahí va! ¡Calla! ¡Venga, buen tío! Pues si Sergio quiere comer más hongos, lo mejor será que se dejen de monguis y pongan más atención a las indicaciones de Miquel. Esto de aquí, estos llamamos chivatos. ¿Hablan? Sí, parecido. Generalmente, cuando encuentras estos, hay hongo. Esto lo quitamos para que, si viene algún guipuzcuano, para que no nos jodan. ¿Vienen muchos guipuzcuanos, Miquel? Estos son como los chinos, se están metiendo en todos lados los guipuzcanos. Y si no pueden llevar hongos, te llevan leña. Y si no, castañas y si no, lo que sea. Estos arronados o lo que sea. Pues a ver si van a venir ahora los maños. Hostias, bueno, con esto poco miedo tengo, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Poco miedo! ¿Estos no nos hemos dado cuenta nosotros de que lo hemos comido? ¿Tú no te has dado cuenta? ¿De los chivatos? Joder, déjate. Estamos en el momento más proficio ahora. Cerca de donde esto suele haber, generalmente suele haber hongo. Vosotros no estáis viendo nada ahora mismo, ¿no? No, no. Mira, si miráis un poco así de frente, tenéis una cuadrilla más aquí. Mira, ahí hay uno. Cuidado, ¿eh? A ver, el hongo si tienes que coger, ponte, ya has visto uno, ¿no? Ese de ahí, sí. Te pones así más o menos de cuclillas. Ah, mira. Mira, ahí tienes uno. Ahí hay otro. Aquí otro. Ahí otro. Ah, sí, sí. Otro. Ahí arriba otro. Allí otro. ¿Veis? Me cago en diez. Ánimo, Sergio, haz la pregunta mágica. ¿Y estos valen todos para comer? Eso hay que coger echando hostias. No voy a venir otro día a pegar una pateada para coger esos dos ojos. No, 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 no. Para la bolsa. Para la bolsa, para la bolsa. Muy buenos, ¿eh? Suave, ¿eh? Oye, que le quitas toda la carne. Joder, vaya putada tú. Joder, vaya putada. ¿Y estos dos chiquiticos te cogen? Sí, 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 sí. Hostias, son gemelos. Joder, ¿ves? Suelen salir así, muchos. Estas son chulos estos. Estos son casi muy gordas. Estos son frescos, frescos. Esto es guáratelo para la mesilla. Jajaja. ¿Esto se puede comer? ¿Esto? Claro. ¿Esto es crudo ahora? Este luego comeremos crudo, venga. Vale. Luego comeremos crudo. La cesta ya va para arriba, ¿eh? Ahí tenemos la minareta y eso luego, la minareta que hemos preparado en la sociedad. Eso luego haremos, comeremos con el hongo, ¿vale? Eso te comes, te comes uno de esos y... Una seta esta. Una de esas y no lo cuentas. Esas son muy venenosas. Lobo, dicen que comer la piel roja que cubre la seta tiene efectos alucinógenos como los monguis. Sí, pero... Pero yo voy de guía. Yo voy de guía y no te vas a comer conmigo nada de esas hostias. Jajaja. Son muy venenosas. Fíjate. Solo con la piel. Eso, ¿ves? Con esto. Si te comerías esto, vamos a dejarlo de estar. Hasta ahora me ha gustado el sentido común del lobo. Lo de dejar setas pequeñas en el monte, respetar la naturaleza. Todos hemos sido jóvenes y hasta lo de comer monguis, pues no me parece mal. Pero la atrevencia esa de comer el pellejo de una manita muscaria... Las atrevencias con las setas son muy peligrosas. Las setas tóxicas nos pueden originar muchos problemas. Y aquí, la salud es lo primero. Tener cuidado con las setas. Miquel, ¿no quieres flipar? No, 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 no. Para que vayas otras cosas. Estas las echamos también. ¿Eh? Las echamos también. ¿A qué vas a echar estas? ¿A dónde? A la cesta. A la cesta. Porque si no me... Aunque sea para recuerdo. Ah, pues venga, eso sí. Para recuerdo, sí. Pues las empañadas. A buen día, que yo quiero morir joven. Miquel, yo creo que si quieres que se lleven un buen recuerdo del bosque, lo mejor será que les prepares el amaiquetaco. Bueno, ahora vamos a... Hemos cogido unos cuantos. Vamos a probar. El boleto es este crudo. A ti no te hace mucha gracia, ¿no? A mí es que... Sí, que es bueno. A mí sí. A mí sí. Hombre, yo confío, yo confío en ellos, ¿eh? Tú no comas. Sí. Tienes que comer y vas a probar. Sí, hombre, sí. Sí, aquí si ponemos, ponemos los tres. Mira, este bonito, ¿vale? ¿Sabes fuerte o qué? No. Además, con la vinagreta se ha quedado súper preparado. Sí, yo me como las patatas cubas. Esto igual me da también. Sí, tú. Allí ya comimos mayores mierdas, ¿eh? Esto, lo bueno, que no se desperdicia nada. No lleva hueso, no lleva... La salud, a la salud de los montes estos del bastán. Y de la habilidad que tiene Goñi para coger. Bueno, sin vuestra ayuda sería imposible esto, ¿eh? Gracias, Goñi, yo sabía vos. Eh, pues algo hemos visto. Y aprender, la hostia. Ahora no, si te quedas un día en el monte tirado, sabes lo que puedes y lo que no puedes. Hombre, ya puedo sobrevivir. ¿Qué pasa, yo no bebo vino o qué? ¿Cómo? Tú estás trabajando mientras él trabaja. Al cocino tienes que ir bebiendo, poco a poco, tú. ¿Sabes qué le vas a echar de eso? Falta algo, un trozo de pan o qué, para untar. Sujeta así, ¿eh? Sujeta el plato. A ver si se sujeta de sobra tú. Sí, no, así se va a caer. ¡No, buen Dios! ¡Hostia, qué pintatina ahora! Le meto, ¿eh? ¿Puedo? Sí, sí, debes. Tienes razón, ¿eh? ¡Joder! Tiene el sabor, el sabor. La vinagreta también hace, ¿no? El sabor, el sabor. Pero está bueno, ¿eh? ¡Joder! Esto sí que son frescos, frescos, ¿no? Los hermanicos esos que estaban juntos. ¡Hostia, esto no es buenísimo! ¡Esto es un pozo! ¿Y la vinagreta con qué? Con vinagre. ¿Vinagre? ¡No jodas! Primero, yo suelo echarle aceite. Echamos el aceite y luego vas probando, vas echando vinagre y probando para que se quede un poquito, para que tenga el gustillo ese de vinagre y lo que predomine el perejil y el resto. ¿Y sal? ¿Un poquito de sal? Un poquito de sal y ya está. ¿Qué cojones? ¿Hacemos otro? ¿Qué? ¿Hacemos otro así, eh? No, déjate de otra. Vamos a terminar de recoger y... Tú. Eh... Un diez. Un diez y medio. Hemos venido a por setas y aquí estoy sentado, pasando hambre. Fijaros este. Además de darnos lecciones de setas, fijaros lo que ha preparado ahora. Antes ha preparado un revuelto, ahora setas hay a la vinagreta, que seguro que están buenas. Y no lo habéis visto jugar a pelota, porque yo el mejor gancho que he visto en el frontón astelena de Ibar, ha sido a este, a Miquel Goñi. Menudo artista. ¿Cómo, pero ven, mirad al suelo, que vas a pisar alguna? Que estés mirando tú, parro. Oye, Miquel, ¿cuántas setas habrán pisado? Yo eso lo tengo bastante... Yo ninguna, yo no he pisado. Como bastante habilidoso le tengo. No sé, eh. Mirad al suelo, eh, antes de pisar. Mira, ves, más pardillas aquí. Las que hemos cuidado de ahí abajo. Uy, las famosas pardillas, miedo me dan. Pardillitas, estas tres. A ver, no, si tres, y esas dos, ¿qué? Y esas dos, ¿qué? Y esas allá, ¿qué? ¿Estas salen en círculo, Miquel? Sí, generalmente suelen salir así, en hilera o círculos o... Haciendo dibujos. Sí. Ves, esta es como la que hemos cogido antes. Es como esta. Hostia, no, tú. ¿Qué pasa, Miquel? No. Esta que hemos cogido antes, esta no es la pardilla, eh. Esta no es la pardilla, la pardilla es esta. Mucha gente que come esta, come esta y es venenosa. No jodas. Sí. Cuidado con estas setas. Ojo, son el causante del 90% de las intoxicaciones que se producen. Esta es la pardilla, la comestible. Y esta es la falsa pardilla, que es tóxica. Bueno, si nos fijamos por encima, vemos que su color es parecido. Su olor también. Entonces, para diferenciarlas, lo que tenemos que hacer es dar la vuelta y vemos que la pardilla, la buena, las láminas llegan del sombrero hacia el pie, hacia abajo. En cambio, la falsa pardilla, la tóxica, las láminas, vemos que nunca llegan al pie. Porque forman una especie de escote entre el sombrero y el pie. Entonces, siempre que vayáis a coger pardillas, por favor, mirad a las láminas de abajo y ver que las láminas llegan al pie. Las láminas hacen para abajo. Menuda escapada. Sí. Pues le he mirado así el culo y me he quedado un poco dudando con la de antes. A ver, y esta también puede... Esas son pardillas, sí. Estas son otras pardillas, se les ve, eh. Se parecen mucho, mucho, pero... Esta también es pardilla. ¿Ves el...? Son clavadas, macho. Lo que pasa es que esta arranca más abajo y esta más arriba. Sí, eso es. Ya le ves. Pero... Se te ha quitado el hambre, eh, Sergio. Joder, macho. ¡Ay! Tranquilo que... Ahora ya tengo un poco más de dudas de comerme todas. Tú te vas a comer lo que te ponga. Sí, sí. Sí. A ver, pero tampoco te subía un muerto, no, por una. Ah, tranquilo, tranquilo. Bueno, si yo confío. Que vas a comer boletos y ya está. No me voy a arriesgar yo luego tener que pagar a ti la baja. Ope, a lo mejor me vendría bien, eh. Ahí tienes. A lo mejor me vendría algo bien a mí, esto. Un, dos, tres. Menuda... Menudas que tengo. Si se viene desde Zaragoza, coméis aquí unas pardillas de estas. ¿Tan pardillas? Y os vais intoxicados para allá. De pardillos. ¿De pardillos? De pardillos. De pardillos caído todas. Si hubiera caído, las hubiera tirado. Claro. Y no hubiera pasado nada. ¿No? Sí. Miquel, yo creo que los maños te aceptan la rectificación si les das bien de comer. Me cago en Dios, ¿cómo nos vamos a poner? Ahora sí. Ahora sí que... Esto sí que... Esto sí que pinta mejor. No confía en nada. No confía en nada. ¡Joder! No confía en nada en mí estos. Ope, nos ha costado la paliza, pero... Te ha costado el hongo crudo también, ¿no? Está todo bueno, o sea que... Vamos a hacer una salada templada. Lechuga, tomate, los hongos. Vamos a hacer algunos crudos. Otros hechos. Un poquito de queso y de azabal. Y vamos a hacer castañas un poquito fritas. Las vamos a azullar un poquito. Vamos a hacer una salada templada. El bosque o... ¿Qué os parece? Eran buenas, ¿no? Estas castañas. A ver si van a estar amargas. Ver, ¿no? Quedan estas? Se traen los hongos... Boletus. Oye, el queso se echa luego también. El queso lo vamos a... Lo vamos a abrir... Justo... Que se derrite un poquito. Se me ha olvidado traer mermelada de higos con ron, que suele hacer una mujer de aquí de Yurita. Suele hacer un poquito aceite. Mezclas todo y después en lo que es la ensalada, echas por encima. Bueno, vamos a ir poniendo aquí las ensaladas. Vamos a hacer el jamón este en unas láminas. Y esto es la ensalada, porque tiene buena pinta la ensalada. Ya verás tú qué ensalada, chaval. Yo voy a hacer el mejunje, lo que es el alineo. Esto es aceite de sal y vinagre, revuelto todo junto. Vamos a echar lo que va crudo primero. A mí me ha gustado bastante más. No, la seta así tierna, fresca, jo. Te ha gustado más que el... Sí, que me ha gustado más, sí. Que el revuelto. Ve, el revuelto me ha gustado también, pero... Tú tonto, tonto, no eres. Esto, ya están más fritos que para hacer el... Ah, usted tiene que estar a fritos. Más fritos. Vamos a echarle el jamón. ¿Cómo huele? No, el coñillo no tiene maneras, ¿no? De cocinetas, ¿eh? Y las castañas han de... Ahora, encima. Esto es una ensalada bastante completa. Esto ya es cocina de alto standing. Tú le dices a uno que habéis aprovechado en una ensalada. Castañas laminadas, fritas... Torqueña, no, no lo hace. Tú le dices a la gente de aquí, de antaño, de hace 50 años, que las castañas si vamos a comer así, fritas, te tratan de loco. Tiene que pintar de patatas fritas. Sin aceite, ¿eh? Sin aceite. Para que se derrita un poquito. Este aceite que estaba ahí con esto de castaña. Y a funcionar. El hombre contento. Otro brindis. Chin, chin. La siguiente vez que vengáis, ya os tengáis un poquito más de idea de hongo. Pues si queréis al moncayo podemos ir a hacer un programa también. Qué buena, a por monguis. Monguis no, ¿eh? Estar con los monguis todas 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 la mañana. Pero si eres tú el que... ¿Qué te gusta de a ti? Esto lo que tiene es una mezcla grande de sabores. Hombre, ya me guardaréis un poquito, ¿no? La castaña, por ejemplo. ¿Has probado la castaña de la parte y luego así? Esa castaña, un cachito... No, está poco hecha. No, estaba bien hecha. Oye, Miquel. Yo soy un artista. Sergio. Está muy, muy, muy rico. Sergio, no te lo comas todo. Nada, que hoy también me quedo sin cenar. Chin, chin. California. Pero antes del mundo cumple. Eleliven. Entonces, cuando seнутьения los hechos del corazón. Se volverían a ver.